El templo más famoso de la antigua Grecia es el Partenón, ubicado en la acrópolis de Atenas, fue dedicado a la protectora de la ciudad, Atenea. Fue construido a principios de la segunda mitad del siglo V a.C. y muy pocos saben que Pericles y todo su equipo de arquitectos definieron dos proyectos previos al definitivo Partenón. La arquitectura que hoy contemplamos es excepcional por diversas razones dentro de la tipología de los templos de la antigua Grecia, ya que dispone de una combinación única de pronaos, opistodomo y próstilos. Aún así, si profundizamos en el estudio de su geometría, vemos como las principales proporciones del templo responden una vez más al patrón geométrico. El rectángulo beta' es el utilizado para el espacio interior que definen el pronaos y opistodomo. Esto no se puede otorgar a la casualidad, ya que la columnata que alberga el altar que ubicaba la gran estatua de Atenea también tiene las mismas proporciones. Además, la sala que ubica esta columnata parece estar definida, en su totalidad, por el rectángulo alfa y finalmente es complementada por el rectángulo beta que define las principales proporciones del pronaos. La arquitectura del Partenón no solo es excepcional en planta, sino también en alzado. Es el único templo griego con ocho columnas en sus alzados frontales. Mucho se ha especulado acerca de la geometría de los templos griegos en alzado, así que no podemos dejar de estudiar qué papel tuvo el patrón geométrico en su diseño. Partiendo desde el centro de su fachada, podemos comprobar que en el caso del Partenón, el rectángulo beta, que recordemos que es la base del patrón geométrico, parece definir la altura del templo y su principal anchura. Interpretando este punto de partida, podemos reconstruir el proceso creativo que tuvieron los arquitectos del Partenón. En primer lugar, aplicaron el patrón geométrico a partir del rectángulo 11-14 para definir la altura y anchura del templo, y las principales proporciones de sus frisos y arquitraves.